Reladamos ahora hacia el ámbito de la provincia del Chaco porque lamentablemente toda la región se encuentra en la alerta por probables incendios, altas temperaturas, falta de agua, sequía y una niña y un fenómeno de la niña que lamentablemente no afloja en toda la región. Vamos a escuchar justamente la palabra de los bomberos voluntarios de aquí de la Ciudad de Resistencia con respecto a este tema. Estamos empezando una temporada de altas temperaturas, esto sumado a que se vienen registrando también pocas precipitaciones, lo que predispone a la vegetación en todo el territorio provincial a que se produzcan este tipo de incendios, incendios forestales. ¿Qué tipo de recomendaciones? Digo, siempre creo que son las mismas, pero no está de más poder recordarles a la población porque lamentablemente sigue habiendo irresponsabilidad que genera este tipo de situaciones. Así es, nosotros seguimos registrando e interviniendo por este tipo de hechos, así que pedimos a la población que tome precaución de la situación, que tome medidas preventivas como ser no arrojar colillas de cigarrillo a las banquinas o a lugares donde se pueda producir un incendio de este tipo de características, no acumular cerca de las viviendas restos de hojas o de ramas secas, lo que puede llegar a producir que ese incendio forestal se convierta en un incendio de estructura. Y siempre que se tome noción de este tipo de hechos, dar inmediatamente participación al sistema 911 a través de un llamado o directamente al cuerpo de bomberos más cercano a través del número de emergencia, el número 7. Tenemos que tener en cuenta que esta temporada, por así decirlo, de incendios forestales arrancó ya en el mes de agosto, va a continuar hasta el mes de abril aproximadamente, el año que viene. Todos los días estamos teniendo intervenciones no solamente en el área metropolitana, sino también en el área interior de la provincia. Tenemos casos diarios de intervenciones, así que tanto en el día como en horas de la noche nosotros estamos acudiendo a este tipo de incidentes. La situación de riesgo se mantiene, que quiere decir eso, que estamos en la misma situación en la que nos encontramos años anteriores. Siempre tenemos que tener en cuenta que el factor fundamental de todo esto es la precaución por parte de las personas, de los ciudadanos, y todos estos pequeños tips o estas pequeñas medidas de prevención es lo que realmente ayuda al bombero y a la tarea de emergencia.